¡Ahora soy Cukiiiiiii! Hoy les traigo un nuevo video para mi canal y este video básicamente lo eligieron ustedes ¿Por qué? Porque yo les pregunté en Instagram qué video les gustaría hacer que yo haga, digo que ustedes veanlo y bueno, me estuvieron respondiendo que a Sketch y varios me respondieron que haga este video El tipo de amigos Así que nada, vamos a empezar Voy a decir 20 tipos de amigos que seguramente todos tenemos por lo menos uno y si no tenemos es porque somos nosotros algunos de estos y si te das cuenta que me faltó alguno o vos se lo agregarías déjamelo en los comentarios que los voy a estar leyendo Así que vamos a empezar con el primer tipo de amigos el cual es el amigo gracioso El amigo gracioso es el que siempre está de buen humor y te hace reír diga lo que diga si dice un hola, te hace reír también cuando el grupo de amigos está bajón está caído él es el que levanta y empieza a todo Mira de mierda, qué mal la estoy pasando hoy miren, ahí viene Fede que nos hace que arderes a todo el tiempo ¿Ya me tiró todo bien? ¿Cómo anda su día? Muy bueno Fede Pero no es tan gracioso Mejor todavía es Qué gracioso que soy Otro tipo de amigos es el amigo mal influencia es el que siempre vos estás estudiando estás haciendo la tarea estás haciendo tus deberes, estás haciendo las cosas que te corresponde hacer, pero te lleva para el lado incorrecto Ay la puta madre, tengo que estudiar un montón de cosas y encima tengo tareas Bueno, cuando llegue a casa voy a hacer todo, voy a estudiar todo y me lo voy a aprender todo Amiga, viste que después del colegio todos vamos a ir a la casa de Julia así como para volver un rato, supongo que venís, ¿no? Ya sé que tenemos prueba mañana, pero ya fue, después estudiamos y si no los copiamos todos así en ronditas ¿Vos viste todas estas cosas? ¿Vos viste todo lo que tengo que estudiar y la tarea que tengo que hacer? ¿Cómo querés que yo vaya? Es imposible que yo vaya No, no, yo tengo que estudiar, tengo que mirar esto y no No, no, no Yo también tengo que estudiar, no importa, lo dejamos para después aparte me dijeron que no tenía nada pero... Va Julián Amiga, vos decís, no, no, mira todas las cosas que tengo que estudiar no me puedo decir, no, no Tipo ahora que me decís que va Julián cambia la cosa pero mira Sí, dale, tenés que venir Dale, dale Ya fue, eh Otro tipo de amigo es el que nunca olvida a su ex Oh, si es que no tuvo un novio a la persona que le gustó mucho pero la dejó a la frianza Ya amigo, viste que va a una fiesta acá estaba viendo en lo de Juli Vos querés venir, pues va a estar buena van bastante personas si te supongo que va a estar buena ¿Vos venís? ¿Desde cuando vos querés una fiesta de Julieta que te cae muy mal y con muchas personas que vos no soportás a las personas? No, pero... ¿Sabés que me desperté con nada? Algo que me decía Fabri, tenés que ir a la fiesta ya sé que me cae mal la chica pero... no sé ¿Sabés que todavía no me cae la ficha de por qué te decía? ¿No será porque va tu ex? ¡Milagros! ¡Que terminaron hace 5 años! ¡5! ¿Pero qué decís? No, si yo a Miragro ya la superé no... Miragros... ¿Sabés qué? Se me sacaron las ganas de... La verdad que no... Deja... Es una complicación al pedo ¡Mira boludo! ¡No aprendes más! ¡BOLUDO! Este tipo de amigos es el que todos envidiamos es el que no estudia pero aprueba igual ¿Cómo te fue en la prueba? No, la verdad que... Eh... Estudié un montón espero aprobar pero por lo menos con un 6 yo... La verdad que esta materia me odio a la profesora en 3 estudié un montón para cargar a la profesora pero me estudió bien ¿Y a vos? Nada, me fue arreglame yo no estudié nada pero nada Bueno, por lo menos no importa me saqué un 6 por lo menos aprobé la prueba ¿Y a vos? ¿Viste que no habías estudiado porque te fue algo peor? No, no, me fue bastante bien tipo, me salió un 8 mirá vos la profesora le caigo bien ¿Qué? ¿Para qué estudia? Si la profesora le va a poner un 8 a personas que le estudiaron Este tipo de amigos seguramente lo tenemos todos y más de uno de una persona es... este es el adicto a las redes sociales que hace todo para las redes sociales y su vida consiste en una red social Che Camila ¿Viste en la clase que acabamos de tener matemáticas? Bueno, no entendí como se sacaba la sustracción de paréntesis y no la entendí ¿Vos la entendiste? Hola Camila te estoy hablando, eu ¿Lo entendiste o no? EU Camila te estoy hablando deja de ser blar Che, ¿Sabías que robé un banco junto a tu hermana? Si, bueno somos millonarias ahora nos vamos a ir a las Islas Fijfilis Ay, en serio wow, que bien te felicito Ay, que lindo parrito me dejó sacar una foto para Instagram gracias Mirá eso, ay, que rico le puedo sacar una foto de tu hamburguesa para el Instagram le da bola a un perro le da bola a una hamburguesa y a mi no y yo que le iba a compartir de mi plata y su hermana también de que robamos un barco bueno me voy con mis 300 millones de euros a las Islas Fijfilis Evidentemente que todos tenemos un amigo interesado que siempre se acerca en el momento exacto en el momento en el que él puede conseguir algo de la otra persona si no meh uuuh, che, que rico me das uno y este que no me habla nunca ahora se viene a ser interesado agarrandome un paquete de chichitos pero que le pasa ay, que bueno me saqué un 10 uuuh, te saqué un 10 sabías que justo a vos te iba a pedir tus resúmenes porque igual no tengo que dar recuperatorio y no me sale a hacer resúmenes y se ve que a vos te funcionaron así que menos podrías pasar no, sabés por qué porque estoy harta de gente como vos que vienes solamente cuando te interesa porque no me saludas en todo el año no me hablas nunca y venís acá por justo ahora que tengo un 10 no, nene, no sí, después te mando foto por whatsapp también está el típico amigo que te da consejos que te res sirven pero él hace todo lo contrario vos tenés que aprender mi amor que si vos no le tenés que hablar rápido porque si no pareces desesperada vos le tenés que hacer desear para que él te hable rápido y vos entiendas que vos sos importante para él pero si vos le hablas rápido eh, sí o sí seguido él va a pensar que eso va a ser común y no te va a dar tonta a hablar porque va a pensar que sos pesada vos le tenés que esperar un tiempo y después le hablas pero no hay el clave ser visto porque eso ya es mala hora si, sabés que me parece que tenés razón no le voy a hablar voy a esperar un rato y después le hablo gracias bueno, dale, chao después nos hablamos hola amor mía volvés conmigo por favor, te lo quiero la estoy pasando por favor después todos tenemos el amigo pollerudo o amiga polleruda ¿por qué? ¿qué significa esto? que siempre está atrás del novio o de la novia que lo que dice su pareja lo hace no se no dice que no a lo que le dice su pareja ¿sabés qué? mañana es una joda querés venir? pero nosotros dos solos porque así es noche de chicos la pasamos bien si, 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 obvio es noche de chicos los dos solos eh vamos ya no puedo esperar para mañana eh miren chicos donde viene el plan entran acá hola chicos es la chiquita mi novia ellas son Dante y Agustín ah mucho gusto bueno pasa la linda después nos encontramos este siempre con la novia yo sabía que iba a hacer esto también todos tenemos un amigo dramático que exagera absolutamente todas las cosas que le pueden llegar a pasar nooo ¿por qué me pasaste a mi solamente a mi? ¿por qué el mundo me odia? ah ay amiga ¿qué te pasó? la vi crecer la vi formarse la vi linda la vi pintada todos los días yo la cuidé Delfina ¿qué pasó? ¿quién se murió? yo lo conozco ¿qué pasó Delfina? decime ¿quién se murió? no, no murió nadie algo peor pero ¿qué pasó si no se murió nadie? ¿qué puede ser peor que alguien se haya muerto? ¡que me rompió la uña! tampoco me puede faltar el amigo bardero el que siempre se pelea con todos no importa por qué si uno opina una cosa el otro opina diferente ¡bardo! ¿cuál me está mirando? ¡eh! ¿me está mirando? ¡eh! ¿cuál me mirá, eh? ¿qué tenés un problema conmigo, eh? decime acá, eh dale, decime recatate, guacho bueno, yo solo lo miraba porque tenía un moco pero mejor no le digo nada no puede faltar ese amigo después te cuento el que te cuenta toda una anécdota pero le falta el final o te dice ¿no sabes lo que me pasó? después te cuento miña, ¿no sabes qué? tengo que contar algo que me pasó que es tremendo, 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 tremendo ¿qué, amiga? contame, dale no, pero yo cuando te cuento esto no vas a poder respirar porque es muy tremendo no, ay, no, no te imaginarás eso que me pasó, ¿verdad? ay, no, no, no contame, ¿qué pasó? ¿qué cosa es tan tremenda que pueda pasar? eso y yo te lo cuento te va a cambiar la vida o sea, vas a dejar de existir te vas a morir no entendés ¿qué? ¿qué pasó? no sabes, estaba caminando por la calle ay, pará me están llamando ay, después te cuento yo me dejás con la intriga siempre me haces lo mismo también todos tenemos ese amigo insoportable que nunca para de hablar oye, ¿no sabes lo que me pasó? yo estaba por el colegio, viste, saliendo que de enfrente hay un Gustavo bueno, y al lado hay un chino bueno, y al lado hay una perfumería por ahí bueno, yo entré a la perfumería y empecé a probar todos perfumes ahí no sé qué, bla, bla, bla y vi una chica que viste que te dan granitos de café para que lo huelas y te salga el olor del perfume que oliste antes para que no te quede el perfume que oliste antes, ¿no? bueno, eso es una persona que estaba oliendo y se lo comió en vez de lo que lo olí y fue muy gracioso en esa disputa, ¿no? ¿sabes? después ahí me fui a los chinos y bueno, me compré unas galletines así para traer pero me las olvidé en mi casa así que no las traje así que la próxima lo traigo y bueno, te dije que también había un Gustavo así que compré unas empanadas para... y me las comí ahí, ¿viste? y no puede faltar ese amigo que siempre llega tarde ay, llegué tarde para la escena como también tenemos ese amigo que llega tarde también tenemos ese amigo que llega súper temprano que nunca hay nadie hola, María, ¿cómo te va? pero mirá, de final ni siquiera llegó del colegio todavía era a las 8 la fiesta ah, pero ¿qué hora es? ah, bueno, son las 5 ah, no importa, igual vas a tomar una merienda también todos tenemos ese amigo que nos salva cuando queremos buscar a una persona o a cualquier cosa porque es el amigo FBI amiga, ¿no sabés? ayer había un chico en la calle que me re gustó pero no sé ni su nombre, ni su Instagram, ni nada porque ni siquiera lo hablé tranquila solamente decime cómo era que te lo busco listo ¿este? perfecto tarea cumplida pensaste que me iba a olvidar de este? pero no es el amigo que dice los chistes más malos que existen en el mundo ¿qué le hizo un peso al otro? nada eh, eh buenísimo este amigo seguramente que todos lo tenemos pero a veces es bueno y a veces es malo tenerlos que es el amigo honesto ay, hola, Miki ¿te gusta cómo me veo? mirá, esta peluca es de las afueras de Europa y este buso es de Miami ¿te gusta? queda súper lindo, ¿no? eh, mirá, te soy sincera, no, esto te queda horrible espantoso te voy a pedir, encima te voy a pedir que te vayas porque es muy feo que me daña la vista pero también tenemos ese amigo mentiroso que nunca te va a decir la verdad queda súper lindo, ¿no? sí, amiga, obvio, eso te queda hermoso es la mejor combinación de ropa que vi en mi vida vamos a salir de fiesta a los boliches porque todo el mundo tiene que ver esta belleza también tenemos al amigo que se machetea en todas las santas pruebas tiene todos los métodos, conoce todos los métodos para machetearse no hay uno que él no se sepa si no estudiaste amigo, deja que yo te ayudo mirá, papelito en la gorra primera guerra mundial segunda en la suela de zapatillas acá en el doblez están las presidencias y acá está lo que sobraba, viste que no podía faltar este amigo es algo que le gusta mucho es un tema que le gusta mucho le lleva al extremo y ese extremo a veces llega a ser hasta insoportable amiga, viste el video de mis casuales que subí ayer a las 12.02 del mediodía yo lo vi 5 veces y después de ese video sabéis no que me fui a comprar una taza de mis casuales una remera de mis casuales una media de mis casuales una mordón que tiene la cara de mis casuales y dice hola youtube me pide comprar viste esa luz que tiene que decir hola a la youtube de ella bueno también me la compré y quiero hacer mi pieza igual a la de ella porque la verdad que la adoro la amo soy su fan número uno y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de comentarme acá abajo qué tipo de amigos ustedes tienen y si les gustó el video suscríbanse, denle like acá les dejo mis redes sociales vayan a seguirme en instagram que estoy siendo cada vez más activa así que nada hasta el próximo video chau